Un hombre no identificado ha protagonizado un tiroteo en un centro comercial en el estado de Oregón, Estados Unidos, que ha dejado tres muertos, incluido el sospechoso y al menos un herido. El tiroteo ocurrió alrededor de las tres y media hora local en el centro comercial Clark Callas Town Center, cerca de la localidad de Happy Valley, un suburbio de Portland. El teniente James Rodders confirmó que solo una persona fue responsable del tiroteo, pero se negó a proporcionar más detalles sobre el sospechoso. Su edad, vestimenta, tipo de arma o método para entrar al complejo comercial. Gracias. 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 Gracias.